Feriantes y comerciantes alrededor de la Plaza Sotomayor en Valparaíso denuncian la operación de pandillas de carteristas en la zona, exacerbada por la falta de presencia policial, iluminación y cámaras de seguridad. A pesar de las constantes solicitudes para abordar la situación, los afectados se sienten abandonados y sin respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, incluido el alcalde. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.